¿Qué tal amigos? Para este reto 4 elementos del capítulo 53 vimos que empezaron el reto con Carolina y Brisa. Brisa al pasar por el rompeburo eso estuvo una gran caída. Al parecer algo a Brisa le pasó y quedó atascada sin poder salir de ese túnel. Y tuvieron que ir a sacarla. Sin competencia Carolina terminó los lanzamientos y pudo ganar. Vimos que Shannon y Raúl, aunque Raúl dijo que lo destruiría. Vimos que Raúl tomaba ventaja pero en la excepción de las élites este cayó. Bueno y el eliminado fue Shannon y Brisa. Así que el equipo vino tinto dejó de existir. Así las cosas volvieron Raúl y Carolina a la aldea.